Bienvenido a este su canal, Verde Vida en la Ciudad. Hoy conoceremos el top 10 de los países pioneros en el desarrollo de la agricultura urbana, una práctica revolucionaria que ha transformado las ciudades, dándoles beneficios sociales, económicos y ambientales que se extienden más allá de las prácticas agrícolas tradicionales. Número 10. Cuba, una nación insular caribeña conocida por su exitosa adopción de la agricultura urbana. Tras la disolución de la Unión Soviética, y la posterior pérdida de apoyo económico vital, Cuba enfrentó una grave escasez de alimentos. En respuesta, el país implementó numerosas iniciativas agrícolas urbanas, revitalizando tierras no utilizadas y transformando paisajes urbanos en paraísos agrícolas. Número 9. Estados Unidos. Liderando la carga de la investigación y la innovación en agricultura urbana, las ciudades estadounidenses han logrado avances sustanciales en la integración de la agricultura urbana en sus paisajes urbanos. Ciudades como Nueva York y Chicago han visto el surgimiento de jardines en tejados, agricultura vertical y proyectos agrícolas administrados por la comunidad. Número 8. Taiwán. También ha adoptado la agricultura urbana en un intento por aumentar la autosuficiencia alimentaria y promover una vida sostenible. El sector agrícola de Taiwán se ha beneficiado de la adopción de tecnología, con invernaderos inteligentes, agricultura hidropónica y agricultura vertical estableciendo nuevos puntos de referencia para el éxito. Número 7. Kenia. Esta nación se ha convertido en la pionera de la agricultura urbana del continente africano. Al reconocer el potencial de empoderamiento comunitario y crecimiento económico, Kenia aprovechó el poder de la agricultura urbana para crear numerosas oportunidades de empleo y garantizar la disponibilidad de productos frescos cultivados localmente. Número 6. Abriéndonos camino hacia Europa, Francia destaca como un faro de innovación en agricultura urbana. Centrada en la sostenibilidad y la reducción de su huella de carbono, Francia ha introducido medidas para apoyar la agricultura urbana, lo que ha dado lugar a ciudades más vibrantes y ecológicas. Número 5. Italia. Si cruzamos el mar Mediterráneo encontraremos la historia de éxito de la agricultura urbana de Italia. Desde las granjas verticales de Milán hasta los jardines comunitarios de Bolonia, Italia ha celebrado su patrimonio agrícola, y al mismo tiempo ha abrazado el futuro de una vida urbana sostenible. Número 4. Singapur. Esta región asiática se ha centrado en la agricultura urbana mientras lucha por la seguridad alimentaria en su ciudad-estado densamente poblada. Las tecnologías agrícolas verticales y los sistemas acuapónicos no solo han reforzado la producción local de alimentos sino que también han reducido la dependencia del país de las importaciones de alimentos. Número 3. En América del Sur, Brasil ha aprovechado el poder de la agricultura urbana para abordar la inseguridad alimentaria y construir comunidades resilientes. Basándose en sus ricas tradiciones agrícolas, Brasil ha introducido políticas y programas progresistas para maximizar el potencial de la agricultura urbana. Número 2. En dirección contraria, Australia sigue siendo pionera en la agricultura urbana con su enfoque único. Desde granjas urbanas hasta parques agrícolas periurbanos, Australia ha logrado avances significativos en la reinvención de sus espacios urbanos como zonas agrícolas productivas. Nuestro viaje llega a su destino final con Canadá, un país a la vanguardia de los avances en la agricultura urbana. Los sistemas agrícolas innovadores diseñados para climas hostiles, como las granjas verticales interiores, han permitido a Canadá proporcionar productos locales frescos durante todo el año. Todos estos países comparten la visión de crear ciudades sostenibles y residientes con énfasis en promover la producción local de alimentos y mejorar la participación comunitaria. Cada uno de ellos ha enfrentado desafíos únicos y ha encontrado soluciones inventivas y, al hacerlo, han allanado el camino para que la agricultura urbana prospere en todo el mundo. A medida que nuestra exploración de estas naciones pioneras llega a su fin, nos sentimos inspirados por su dedicación a transformar los centros urbanos en vibrantes y verdes centros de agricultura. Al abrazar esta revolución y trabajar colectivamente hacia un futuro más sostenible, podemos seguir aprovechando sus historias de éxito y hacer de cada ciudad una utopía agrícola urbana. Este es el comienzo del capítulo emocionante en la evolución de la agricultura, y los países de todo el mundo están contribuyendo con sus perspectivas únicas a la construcción de un futuro más verde. A medida que continuamos nuestra investigación y miramos hacia el futuro, esperamos descubrir y compartir historias inspiradoras de prácticas igualmente innovadoras en países aún más pioneros. Nuestro viaje puede haber cubierto el mundo, pero el mundo de la agricultura urbana está lejos de estar completamente explorado. Las nuevas tecnologías, los paradigmas sociales y económicos y los logros científicos continúan dando forma al panorama de la agricultura urbana, prometiendo un futuro con un abundante festín de ideas e innovaciones. El éxito de estas naciones pioneras sólo puede subrayar aún más la importancia y esencia de adoptar la agricultura urbana. En un mundo desafiado por el aumento de la población, la desaparición de las tierras cultivables y la amenaza del cambio climático, la agricultura urbana ofrece un camino prometedor hacia la sostenibilidad y la resiliencia. Si bien cada país pone sobre la mesa su historia única, un hilo conductor los une a todos, el deseo de aprovechar la potente combinación de tradición e innovación. Al extraer ideas del pasado y utilizarlas para informar los avances de hoy, estas naciones son una prueba del poder transformador de la agricultura urbana. A medida que las ciudades se convierten cada vez más en el centro de la población humana, la agricultura urbana ofrece una solución práctica y eficiente a un problema en rápido crecimiento. Las experiencias y lecciones de estos países pioneros resultarán invaluables a medida que nos esforzamos colectivamente por construir paisajes urbanos residentes, sostenibles y verdes en todo el mundo. Inspirados por su próspera transformación de selvas urbanas a centros agrícolas, se están implementando políticas innovadoras que promueven la soberanía alimentaria y la sostenibilidad en todo el mundo. La seguridad alimentaria y el acceso a productos frescos y nutritivos ya no se consideran un lujo rural sino un derecho humano fundamental, gracias al compromiso y la resiliencia de los países pioneros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.